Señora fiscal, usted en su intervención ha dicho que desde su gestión ha habido grandes avances en la lucha contra la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Claramente los datos que usted nos da nos dice que hay 78 femicidios frente a los más de 232 que hay registro o los datos que nos da la judicatura no coinciden. Por eso me gustaría preguntarle qué acciones tangibles están tomando como Fiscalía General del Estado para la coordinación interinstitucional respecto de llevar un registro oficial, un registro verídico de femicidios en el caso del Ecuador. Quería también preguntarle, usted ha hablado sobre la eficacia, preguntarle en este mismo tema, cuál es la diferencia entre el servicio de protección de víctimas a víctimas y testigos y el equipo de género que usted creó, que fue creado ya en su periodo, fue creado en el 2019, porque no especifica el decreto, en qué se diferencian o en qué consiste el equipo de género y qué funcionarios forman parte de ese equipo y cuál es en realidad la diferencia que hay entre, insisto, el servicio de protección a víctimas y testigos. Eso por un lado. Por otro lado también quería consultarle, señora Fiscal. Un segundo. También consultarle qué resultados hemos tenido respecto de la declaratoria de emergencia al sistema de víctimas y testigos, si se han integrado nuevos funcionarios, si se han destinado más recursos respecto de esto. Y por último, consultarle también con temas que tienen que ver con género. Es una realidad que en el país existe en las diversidades sexuales, en las diversidades sexogenéricas, que viven además un alto índice de violencia en situaciones bastante complicadas. Y preguntarle si la fiscalía lleva un registro o no respecto de estos delitos de violencia contra estos grupos vulnerables también. Voy a empezar por su segunda inquietud. La diferencia entre los servidores del servicio del sistema de protección a víctimas y testigos y otros partícipes del proceso penal versus el equipo de género. En primer lugar, son dos direcciones distintas. El equipo de género es una iniciativa de esta administración que incorporó a funcionarios expertos en género para dar acompañamiento a las víctimas de manera distinta al ingreso al sistema de protección a víctimas y testigos, que es otra dirección con otras competencias. El equipo de género se encuentra ubicado en la dirección de derechos humanos. ¿Qué tipo de profesionales tiene el equipo de género? Tiene una abogada experta en género, tiene psicólogas, tiene trabajadores sociales, que dan el acompañamiento a las víctimas cuyos casos son puestos en conocimiento por parte de la sociedad civil en su mayoría, o cuando conocemos de hechos a través de redes sociales, por información pública. Este equipo de género está creado mediante la resolución número 49-2019 y realiza, como lo había indicado, la asesoría en estándares de derechos y el contacto cercano, tanto con los agentes fiscales a nivel nacional, para el seguimiento y el enlace con las víctimas, sean estas directas o indirectas. Mientras que el sistema nacional, el sistema de protección a víctimas y testigos, forma parte del sistema que es dirigido por parte de la Fiscalía General del Estado, que cuenta con una dirección autónoma y que ya ha sido dada respuesta del número de funcionarios y cómo se encuentra conformado incluso por personal policial. En la tercera inquietud sobre la declaratoria de emergencia, únicamente hemos tenido como respuesta la incorporación de nuevos servidores policiales. Sin embargo, no hemos tenido aún respuesta para el incremento de presupuesto, que nos va a significar la adquisición de vehículos, de instrumentos para la protección a las víctimas. Y sobre el registro único, sí. Esta es una iniciativa que por ley tenemos que cumplir varias instituciones y que está a cargo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en cumplimiento de la ley de violencia. Es la obligación de todo el eje de instituciones que están encargados de investigar este tipo de hechos o el conocimiento. Y todavía un registro único. Se está trabajando. Y respecto... Y que la Fiscalía no es quien dirige el sistema. Claro, pero llevamos desde el 2017 intentando tener un registro único y hasta ahora no lo conseguimos. Creo que eso también dice mucho. Y respecto del registro desagregado de los delitos que tienen que ver con la violencia que afecta en este caso a las diversidades sexogenéricas. Y respecto del registro desagregado de los delitos que tienen que ver con la violencia o la violencia, por ejemplo, es que la violencia es la violencia que afecta en este caso. Y respecto del registro desagregado de los delitos que tienen que ver con la violencia y el sistema. Para colocar una variable que podamos nosotros incluir diversidades sexogenéricas como discapacidad y además edad. Pero en este momento no existe. Ya se está trabajando. Pero en este momento no existe. Se está trabajando, pero no existe en este momento. Gracias. Señora Fiscal, es un conocimiento público que la ciudadanía reclama siempre es celeridad en varios procesos. Se conoce por parte de la Policía Nacional que ellos citan que cumplen con su trabajo, pero cuando ponen en órdenes del fiscal de turno ciertos casos o ciertas personas que han cometido algún delito, los fiscales no necesariamente acogen y más bien dan libertad a personas que estarían cumpliendo e infringiendo la ley. En este sentido, entendemos que la evaluación de fiscales no está en su institución, no es de su competencia. Pero, ¿qué es lo que se ha hecho de parte de usted en el periodo 2022? Porque no lo vi yo en su presentación, en el documento resumen que tenemos. En materia de evaluación de los fiscales, en materia de productividad, en materia de desempeño, hemos conocido que se va a dejar sin efecto algunas acciones administrativas que se tomaron. Porque recordemos que también se han generado denuncias de corrupción dentro de algunos elementos de la fiscalía, es decir, algunos funcionarios de la fiscalía, entre ellos obviamente fiscales. En ese sentido, ¿cuáles van a ser los parámetros de evaluación? ¿Realmente este proceso regresa a una etapa cero? ¿Existe un cronograma? Esa es una de las inquietudes que nos han hecho llegar a nuestro despacho, señora fiscal, y en función de lo que corresponde de su informe de labores 2022, me permito plantear, presidenta. Gracias. Gracias, asambleísta. Gracias, señora asambleísta. Quisiera hacerse un par de control. Sí, a diario la ciudadanía reclama la falta de celeridad en la resolución de sus casos. Usted ha hecho referencia a que la Policía Nacional realiza los operativos, sin embargo, el fiscal los deja en libertad. Eso hay que hacer una precisión, por favor. Quien determina si una persona se encuentra privada de la libertad o no es el juez, no el fiscal. Primera cuestión. En segundo lugar, para poder sostener una orden de prisión preventiva se deben cumplir requisitos no solamente constitucionales, legales, sino también convencionales para justificar la necesidad de la imposición de la prisión preventiva, que es una medida de última ratio. En ese sentido, los fiscales tienen la obligación de cumplir con estos parámetros porque la responsabilidad es personal, personalísima. Y cuando desde la Fiscalía General del Estado se han detectado inconsistencias en el actual de los funcionarios, nosotros hemos remitido las actuaciones al Consejo de la Judicatura, que es el órgano de administración, control y sanción de las actuaciones de los fiscales. También en la presentación quizá el relato fue muy rápido, pero sí se hizo referencia a que en el marco de reclamos y elaboración de informes, seguimiento, control jurídico de la actuación, se han realizado 1.434 reclamos y se encuentran bajo intervención de monitoreo 2.147 causas. Es decir, señora asambleísta, cuando la ciudadanía presenta ante la Fiscalía General del Estado se inicia un proceso de seguimiento y control jurídico derivado de estas denuncias. También, cuando se trata de hechos de corrupción, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, inicia las respectivas investigaciones previas. Incluso se han presentado varios reclamos por el traslado en ocasiones técnico a fiscales, pero hay decisiones que hay que tomarlas. Y por ejemplo, uno de los factores para el cambio de fiscal es precisamente que se pueda ver involucrado en actos de corrupción. Mientras se realiza la investigación, son reubicados para que no sigan causando más daño a la ciudadanía. La Fiscalía es consciente de que tenemos a personas, a buenos trabajadores, a buenos elementos, pero también hay de los otros. Y no nos avergüenza tener que realizar allanamientos, a veces a diario, en los cuales los propios funcionarios de la Fiscalía se han visto involucrados y también nosotros hemos encaminado procesos legales para el tema. En lo relacionado a la evaluación, como usted bien lo refiere, la Fiscalía General del Estado no es la competencia, no está en el ámbito de nuestras competencias ese proceso, y es por tanto que no me corresponde a mí informar sobre qué decisiones se van a adoptar, los parámetros o el nuevo reglamento que se adoptará.